Mínel Conde compartió en su cuenta de Instagram una sexy fotografía en la que luce su ejercitado abdomen. La cantante posa en traje de baño y presume su torneada figura, sus seguidores le enviaron halagos y se mostraron sorprendidos por el cuerpazo del bombón asesino, la también actriz, de 47 años, acompañó la instantánea con este mensaje, atrévete a caminar aunque sea descalzo, a sonreír teniendo la certeza que recibirás en su tiempo lo que pediste con fe, ayudar a otros sin recibir aplauso. ¿Ya viste a Andrea Legarret está de vacaciones en Japón y muestra fotos? Guión Nínel Conde también comparte en redes sus rutinas de ejercicio. Habrá que verlas. Lo que anda, Aisling Derbez denuncia L'Oreal por discriminación. Esto, pide Enrique Bumburi para su Sowellion en Polyforum. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.prespond detta주세요.es. www.premo.m www.premo.m MDP. Wasmann 옳ん. B ciàst. . . . No